Tras cuatro años sin celebrarse, ha vuelto el fiestón a Playa del Inglés con el Carnaval al Sol. Y lo ha hecho por todo lo alto. Cerca de 3.000 personas se dieron cita en la arena para bailar al ritmo de los 40 con algunos de los mejores DJs del panorama español. El evento se celebró dentro de los actos programados en el Carnaval Internacional de Maspalomas. El Carnaval al Sol devuelve a la arena de Playa del Inglés este encuentro con la música donde residentes, visitantes y turistas disfrutaron de un ambiente muy festivo, bajo el sol de Maspalomas. La fiesta se prolongó hasta las 21 horas, dejando entre los asistentes un buen sabor de boca y con ganas de que este evento quede como una cita obligatoria en las próximas celebraciones carnavaleras. El concierto dio comienzo tras la llegada de la comitiva que se encargó de realizar el tradicional Rescate de la Sardina, una seña de este Carnaval Internacional de Maspalomas. El Carnaval Internacional de Maspalomas. Gracias.